Hola, hola, Elvita Llega de ElvitaLlega.info Hoy vamos a trabajar con drills, son los drills los que nos van a fortalecer a nosotros para poder practicar esos saludos al sol o avanzar en algunas posturas de yoga o también, si estás buscando reducir tu cintura, trabajar tu muslo y tus caderas esto es excelente practicar Así que vamos a comenzar, el día de hoy necesitas un par de medias puestas y ropa que te puedas mover, ¿ok? Vamos a practicar los solitations A, los saludos al sol A pero bueno, le vamos a dar una variación diferente porque vamos a estar utilizando drills de yoga Así que, bienvenidos Parate derechito y nada, mira hacia arriba, levanta las dos manos, barriguita hacia adentro exhala, dóblate hacia el frente, si tienes que doblar las rodillas, está bien dóblate hacia el frente, las manos en el piso, dóblate la rodilla lo más que puedas echa el pecho entre las dos manos y empuja esas piernas hacia atrás 5 respiraciones en plan 1, 2, 3, barriguita hacia adentro empuja el piso con las manos, pecho entre el medio de las dos manos 1, 2, 4, mantén todo tu alineación, ¿verdad? las caderas con el pecho, 3, 4 y 5 ahora, y nada, vas a traer las rodillas hacia adentro las piernas derechitas, levanta el pecho exhala, mira hacia tus rodillas y nada, levántate exhala, samasthiti vamos a hacer una vuelta más y nada, levanta las manos exhala, las manos en el piso, barriguita hacia adentro mira hacia tus rodillas y nada, levanta el pecho dobla las rodillas exhala, plank 5 respiraciones en plan 1, 2, 3, 4 y 5 ahora, inhala las rodillas hacia adentro levanta el pecho estira las rodillas exhala, mira hacia tus rodillas y nada, levántate exhala, samasthiti 3 vueltas más y nada, levanta las manos exhala, las manos en el piso dobra las rodillas empuja esos pies hacia atrás plan, barriguita hacia adentro pecho entre medio de las dos manos 1, 2 3 4 y 5 y nada, dobra las rodillas levanta el pecho exhala deja el pecho caer hacia tus piernas y nada, levántate exhala samasthiti tenemos nuestro corazoncito ¿verdad? rápido es ok si necesitas una respiración o dos más adelante ok inhala, sube las manos exhala dóblate hacia el frente mira tus rodillas inhala, levanta el pecho dobla las rodillas plank plank levanta espero que me vean ahí plank 1 2 3 4 barriguita hacia adentro 5 dobla, 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 dobla las rodillas rodillitas derechas levanta el pecho exhala deja caer el pecho hacia tus rodillas y nada y nada, levántate samasthiti esta es la última vamos en todo su empeño let's do this ok y nada, levanta las manos barriguita hacia adentro exhala dóblate hacia el frente mira tus rodillas y nada, levanta el pecho dobla las rodillas y empuja las rodillas hacia atrás plank 5 respiraciones 1 barriguita hacia adentro 2 empuja esos talones hacia atrás contrae tus cuádrices 3 mira hacia el piso la cabeza se la dejas caer pesa 10 libras levanta la cabeza 3 4 y 5 ahora y nada dobla esas rodillas estira las rodillitas y luego exhala deja caer todo hacia tus rodillas no importa si llegas o no y nada levántate exhala samasthiti mira hacia el frente lleva la mano en frente al corazón observa los latidos de tu corazón observa este calentoncito por tu cuerpo y todo lo que hiciste el día de hoy gracias por platicar conmigo no olvides suscribirte a mi canal de youtube y visitar mi página alvitayoga.info para platicar conmigo en casita así tuyo bye bye